Dímelo, dímelo mi gente, está pasando, familia, muchas bendiciones, desde New Jersey, again. Estamos aquí en New Jersey, la última carga, si Dios lo permite, vamos a entregar en la compañía Unfi, traemos como alrededor de 12.000, 15.000 libras más o menos, es comida, pero es poco, y tenemos que ir a las 12 y media de la noche, ahora mismo son las 10 de la noche, y estoy como una hora al sitio, paré aquí en esta área para comer algo y estirarme, descansar un poco, pero ya vamos ready, ya tenemos papel aquí, voy a poner la dirección, porque tengo la idea de cuál es la salida, pero como ustedes saben, en New Jersey se pide de camión, imposible si no eres de aquí, así que, ¡Ale! 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 Cuando vine, ya estamos casi aquí, mi gente, ya estamos casi aquí, llegando al lugar del delivery, que está casi ahí, Merry Christmas, familia, Merry Christmas, fuimos, que no quede nadie, lo bueno de por la noche, no, que no, que casi no hay, la otra, gente en la carretera, hay nieve todavía en el piso, la gente la casi ni decora, men, por mi casa que hay tantas decoraciones, aquí está floja la cosa, oye, mira esa que linda, la grande está, ¡Súper! ¡No está! Se ve que la carretera es nueva, porque mire esa verla como se ve, las líneas y todo, o pintaron las líneas, o embrearon aquí hace poco, una y dos, ya la que es la Nevada anterior, el video anterior que la calle de New York aquí también, estuvo de madre, creo que hay otra. Estamos a 3.7, dice el GPS, yo casi ahí siempre pongo el GPS, mi gente, para llegarle al sitio, porque como yo corro las mismas rutas, o por decir algo, los mismos estados y todo eso, pues yo lo que hago nada más que pongo el GPS, este, ya casi llegando, miro en Google hasta donde tengo que ir, eh, y ya, entonces, si yo completo toda la rumba por ir para abajo, hasta, hasta un par de salidas antes de donde me toque salir, para ver para que me lleve, así que bueno, vamos allá. y 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 i y dale por aquí entre medio de estos trailers por acá y dice que hay una curva aquí porque yo nunca he venido aquí y dice que hay una curva más adelante dice parqueate por ahí dice pero no vayas a la oficina antes de las 12 le digo a esperar hasta las 12 y 10 12 y 15 está bien y si no vayas antes porque me van a preguntar por qué te dejé pasar así que este y bueno perfecto así que bueno vamos a ver dónde es el mambo aquí mi gente donde nos vamos a parquear a ver de lo que hay a leer a lo mismo que él me dijo main office para acá bien pendiente siempre las direcciones que te da el security y todo eso porque si no este si cometes una falla ve como ahora que el medio oye a esto y esto pero para los otros tienes que estar bien pendiente agua aquí nos podemos parquear esto es so close esto es bien pequeñito aquí tenemos que hacerlo familia que bueno aquí hay gente esperando y todo a ver por qué tanto aquí conmigo que no puede haber nada aquí es bueno ya nos parqueamos a parqueadito ya oscuro todo vamos a alcanzar un ratito en lo que por lo menos son las 12 y 15 para ir para adentro me imagino que será una de estas puertas porque el otro lado me dijo el chamaco que es para esta gente misma para un fin se llama esto aquí entonces acá es que reciben la mercancía por los socios está esperando así que bueno ya hicimos ya hicimos el check-in y la tarjeta que no la puedo botar nada tengo aquí la tarjeta para poder entrar para adentro que si no no puedo entrar nos da una tarjeta cada uno vamos a ver porque ahora todo el mundo está metiéndose a la misma vez se dieron la puerta 34 creo que es para el otro lado vamos a ver familia mira suelo que traigo ahora se puede prenderla ahora si más o menos amarradito que nada se mueva por ahí para abajo todo perfecto vamos a soltar las lingas estas y para la puerta que vamos dímelo dímelo familia que está pasando ahora mismo terminamos aquí estamos esperando que el socio este cierre las puertas son exactamente las 2 de la mañana así que terminamos está fijado todo bien amarradito que este socio se mueva para irme y acostarme un ratito afuera y ya vemos mañana ya ustedes saben vamos a ver dímelo familia que está pasando mi gente muchas bendiciones una cara de sueño brava este ya ustedes vieron estoy en un cuarto de la mañana y nos movimos hasta aquí hasta el primer resaria eso estaba por la salida a los que corren esta ruta en la salida 7 a era mi salida para entonces llegamos aquí hasta la salida más o menos como 7 que está el primer resaria o servijaria nuevo ya tenemos cafecito en mano y esperando para bajar a que ya se supone que fuera la última carga pero mi despacho no quiere que me pase vacío me dice no te voy a conseguir algo por lo menos está tu casa que se lo agradezco un montón de verdad que sí este que quiera pensar eso porque yo me iba y vacío para mi casa ya si le estoy honesto si le soy honesto ya me quiero bajar del tron eh quiero coger ya mis vacaciones eh es rico es bello andar en esto pero cansa de verdad cansa eh hay veces que que you need a break o sea tu necesitas un break entonces eso es lo que vamos así que me acabo de levantar hace unos minutitos pero fui a buscar café porque tenía que levantarme ya para para ver que aparecía para irme así que bueno ya les diré vale que fue business ya me están consiguiendo carga así que vamos a abrir una sopladita al trailer aunque en verdad no está pero manía ya mi gente así que bueno vamos a soplarla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Pres! ¡Listo! 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 ¡ tietá! ¡Listo! 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 mucho tiempo allá atrás guardado en las casitas ahí está el amplificador que le monté aquí lo ahorita vuelvo a la comparte al 100 más largo para ponerlo por acá abajo y poder su versión pero super también lo tengo hace mucho tiempo este amplificador si no me equivoco son 800 watts por dos canales marca kicker pero es una bestia el tipo de verdad una bestia suena durísima este carro siempre ha tenido más bien se envíen en la cable de hilo fusibles como son este lo voy a arreglar un poquito es el gran por lo menos el azul pero no importa igual que arreglar entonces acá lo que hicimos fue que como su twitter y sus voces igual al lado de 19 no twitter y voces y ahora hicimos mismo twitter y voces y en este rafael hay que ver un poco más los dos amplificadores de este carro son kicker este kicker tiene otro bajo el sillón por aquí es kicker también y todas las voces son scar audio loco con esas voces buenísimas entonces acá pues esto es la suspensión que compramos suspensión ajustable se sube y se baja para mejor estabilidad el carro también este lado de atrás este lado diferente y aquí estamos soltando ya esta parte para poder sacarlo en súper fácil son dos tornillos este y este de acá abajo uno 10 y uno 12 estas dos tuercas esta y la que está abajo esto de la suspensión y estos tres de acá arriba saca eso y ya se vuelve y se monta y a la misma vez cuando se termine hay que llevar alinear porque al cambiarlo se desalinea y en un procedimiento lo vamos a hacer atrás también así que en eso anda habito estas vacaciones abajo está el jefe ahorita tengo que meterlo para acá antes de irme desengancharlo traer el jefe para acá para cositas así que bueno déjame seguir aquí bien